Muchas gracias Mariel por la invitación, un saludo a toda la teleaudiencia y evidentemente un tema complejo de conversarlo, lamentablemente todos estos conflictos por los que estamos atravesando, si nos genera afectación emocional, nos genera estrés y en algunos casos evidentemente puede ocasionarnos traumas también, de por si los conflictos, los bloqueos, las marchas generan un malestar significativo en las personas porque nuestro día a día se ve afectado, se ve alterado, no somos libres de realizar las actividades que normalmente hacíamos y cuando a esto se suman los enfrentamientos, se suman las peleas, si puede ocasionarnos un estrés importante que quizás más adelante puede generar un trauma como tal. Evidentemente en todo caso vivimos bajo un estrés últimamente porque, un fuerte estrés diría yo, porque no sabemos si es que vamos a tener algún inconveniente con los productos de la canasta familiar, están subiendo ahora el cerco a los productores, el cerco a las exportaciones, bueno que el cerco a las exportaciones vendría como que a proteger un poquitito, que no es que hacer el producto aquí en Bolivia, pero sí vivimos con este estrés de no saber qué es lo que va a pasar mañana en el país, cómo vamos a estar y nos apropiamos de estos conflictos como lo son el censo, por ejemplo, cómo nos va a afectar, de qué manera nos beneficia, nos afecta que se realice el 2023, el 2024 y nos apropiamos de todo este conflicto a nivel nacional. Así es, la incertidumbre en la que estamos viviendo de por sí nos genera un malestar emocional y es lo que tú dices, querida Mariel, las familias se ven afectadas en el tema de que no saben qué es lo que va a ocurrir el día de mañana, no saben qué es lo que va a ocurrir con la canasta familiar, lo que decías, y está el miedo, el miedo de que a lo mejor podamos estar viviendo en los próximos días una situación similar a la que se ha vivido en años anteriores. Entonces, si de por sí el estrés no es malo del todo, porque hay que reconocer que el estrés no es malo del todo, el estrés va a ser una condición que nos va a llevar a las personas a enfrentar las situaciones. Si de por sí no tuviésemos estrés a lo largo de nuestras vidas, no podríamos muchas veces enfrentar el miedo que tenemos a alguna situación, no podríamos hacerle frente a las tareas complejas que tenemos a lo largo de la vida, levantarme temprano, estudiar para un examen, ¿no? Entonces, eso de por sí nos genera una alerta, una alarma y nos activa en las actividades cotidianas. Pero si el tipo de estrés que estamos viviendo nos genera malestar emocional, sí, afecta en nuestra rutina, en nuestra vida, no estamos bien, estamos decaídos. Y muchas veces estas situaciones hasta pueden generar conflictos en la casa, pero en el sentido de qué, de que si es que no lo podemos conversar bien, están ahí las suposiciones, que es lo que normalmente ocurre, ¿no? Yo creo que está enojado por esta situación, o yo creo que está enojada por esta otra situación. Entonces, no hablamos, las relaciones interpersonales se vuelven tensas, inclusive entre las amistades, ¿no? Que algunas amistades piensan de una forma, otras amistades piensan de otra forma, hasta la conversación se nos hace compleja. Entonces, es un momento difícil el que estamos viviendo. Obviamente, y esto se aplica a todo, ¿no? Desde lo más pequeñito que podamos tener cualquier conflicto que no se aclare en una relación, en una amistad, en la familia, lleva a esto, a las suposiciones que son dañinas y que nos llevan a hacer tal vez de algo que no tiene tanto sentido, tanta relevancia, algo mucho más grande, que por no haberlo hablado, no haberlo conversado en su momento, no se dio solución y se generan ya estos sentimientos que son muy difíciles de cambiar más adelante. Así es, así es, ¿no? Entonces, la idea es de que las personas intentemos manejar la situación, tratar de mantenernos activos, tratar de no pensar en lo que va a ocurrir más adelante, porque lo que sucede es de que muchas veces nuestros pensamientos son catastróficos, nos adelantamos a alguna situación que podría ocurrir y esto nos genera bastante ansiedad también, ¿no? Entonces, tratar de controlar esto, no adelantarnos a las situaciones, hay que tratar de vivir el presente, de tratar de organizarnos en el presente, hacer nuestras actividades del día a día, ¿no? Y esto nos va a ayudar a enfrentar el momento que estamos atravesando. Excelente. Y bueno, ¿la recomendación? ¿Hablar? Conversar, ¿no? A todas las personas nos hace bien conversar sobre lo que estamos pensando, lo que estamos viviendo. Entonces, conversemos entre familia, entre amigos, nos apoyemos y tratemos de, sobre todo, no adelantarnos a las situaciones que podrían estar ocurriendo. Muy bien. Ahora, esto en cuanto a los conflictos que vivimos en el país, y a veces también a las informaciones que vemos de carácter internacional, lo que está pasando en otros países, la guerra entre Ucrania y Rusia, todas estas situaciones, tsunamis, catástrofes ambientales, todo esto nos afecta, la información nos afecta y tenemos que saber también deglutirla, tenemos que saber asimilarla, conversarla y que no nos afecte tanto. Ahora, llegamos a esta fecha en la que estamos hoy, anoche, muchas familias salieron a celebrar Halloween, a aprovechar de divertirse, de distenderse un rato con los disfraces, con la pintura, motivos de noche de brujas, Halloween, que es una celebración foránea, obviamente no es nuestra, pero que sí, de un tiempo a esta parte, ha ido llenando esos espacios de distensión que a veces hacen falta. ¿Afecta o no afecta a los niños celebrar Halloween? A nivel psicológico, no hay estudios que digan que les afecte, porque en realidad lo hacen más por diversión y creo que la diversión es más de los papás que de los hijos, porque son los papás los que inician con el buscar los disfraces, sacar, llevar actividades. Yo estaba viendo en las publicaciones de que hay bebés disfrazados, entonces en este sentido no hay investigación que señale que el disfrazarse les genere algún trauma, les genere algún malestar emocional, salvo aquellos niños o personas quizás que tengan alguna estructura un tanto compleja, pero es mínimo, un porcentaje mínimo, que quizás pueden realmente asustarse y tener alteraciones a nivel de sueño, no querer dormir, no querer estar solos, tener miedo a la oscuridad, sentirse desprotegidos, puede ocurrir, sin embargo las investigaciones no hacen mucha referencia en este sentido también. Bueno, pero tomemos en cuenta, ¿qué recomendaciones les damos a los papás para que los niños disfruten del Halloween, pero con esta manera sana, sin traumarse, sin ningún tipo de trauma, disfrute de disfrazarse y de ir, por ejemplo, a lugares en donde están decorados temáticamente con Noche de Brujas o con alguna decoración que la hemos visto en alguna película, por ejemplo, en el bosquecillo, si me acompaña Moisés con algunas imágenes que estábamos mostrando esta mañana, de los niños disfrutando en el bosquecillo de Juan XXIII, en donde todo se decoró muy bonito, con la noche de Halloween, y había ahí también un aljibe, un pozo de donde estaba saliendo la niña, de esta película denominada El Aro, ahí están, miren, esto ocurrió anoche, y la decoración corresponde al bosquecillo de Juan XXIII. Muchos jóvenes disfrutaron, pero vemos también niños. Ah, complejo, ¿no? Honestamente no sabía de esta actividad, y lo que hay que hacer es llevar a los niños con responsabilidad, ¿no? Porque lo que pasa es que los niños tienen un pensamiento, entre comillas voy a decir, diferente al de los adultos. Los adultos procesamos, los adultos realmente tenemos una capacidad de análisis totalmente diferente a los niños, los niños están aprendiendo esto, ¿no? Entonces, si nosotros los exponemos a este tipo de imágenes, los estamos poniendo en situación de riesgo, ¿no? En el sentido del que ahora se me ocurre, por ejemplo, asociarlo con los juegos que están jugando, ¿no? La mayoría de los juegos electrónicos en los que ellos se están desenvolviendo son relacionados a violencia, a muerte, y si los exponemos a este tipo de imágenes que son reales, a diferencia de las que las vemos en pantalla, qué difícil, ¿no? Creo que los papás tenemos que ser un poquito más responsables de llevar estas actividades, no a niños muy pequeños, ¿no? Y si es que alguien desea llevarlos, bueno, pues que sean más grandecitos, adolescentes, personas que tengan ya una capacidad de raciocinio y puedan diferenciar este tipo de situaciones. No sabía de esta actividad, me sorprendo con las imágenes ahora. Ahí la recomendación también es lo que les decía, está la niña del aro saliendo de este pozo y al lado un niño pequeñito. Entonces, ¿cómo lo asimilan los niños, los niñitos, los niños de 5, 6, 7 años? Para los jóvenes está perfecta la actividad, los jóvenes disfrutan, se divierten con ese tipo de actividades. Ahora lo que nos hace pensar es cómo manejamos este tipo de actividades en los niños, que son propensos también a traumarse al ver, por ejemplo, una película de terror. ¿Llevamos o no llevamos un niño a ver una película de terror? ¿Lo hacemos ver en casa al niño una película de terror? ¿Corresponde, no, todavía? No, no corresponde, no. Ahora que señalas, por ejemplo, la edad 5, 6, 7 años, los niños, este niño que ha sido expuesto a este pozo que dices que salía la niña, a lo mejor podría desarrollar una sintomatología traumática, sí, más adelante, ¿no? Alteraciones en el sueño, alteraciones al pasar por el bosquecillo, por ejemplo, asustarse de por sí, tener miedo a los lagos, hay una serie de sintomatología que sí podría afectarle y a lo mejor más adelante sea necesario que este niño vaya a terapia, ¿no? Creo que los papás tenemos que ser un tanto más responsables en las actividades a las que llevamos a nuestros hijos. Para nosotros puede ser diversión, pero pensemos en la edad, en el desarrollo evolutivo de nuestros hijos. No todos están preparados para este tipo de actividades y por lo que veo han sido fuertes. Si al verlas me sorprende estar ahí, creo que hubiese sido a lo mejor más alarmante para mí. Bueno, actividades que, si bien es divertido, es interesante que se esté festejando así, para los jóvenes hay que tomar en cuenta, entonces, edades, edades para disfrutar de esta fiesta. Vemos que en Estados Unidos, sí, los niños salen desde temprana edad, juegan con las brujas, es decir, se visten de brujas, se visten de fantasmas, en fin, tienen otra mentalidad. Aquí recién está llegando todo este festejo a Tarija y hay que tratarlo con mucha responsabilidad para los niños pequeñitos. Ahí la recomendación. Entonces, si no los hagan ver películas de terror, son muy niños todavía para ver películas de terror y se pueden asustar. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Mariel, gracias. Y quizás para finalizar, las películas de terror, los videojuegos, todos tienen su alerta, para mayores de 13 años, para mayores de 18 años. Los adultos responsables que somos nosotros y me animaría a decir todos los padres de familia, tenemos que estar atentos a este tipo de situaciones. Estar alerta a estas indicaciones que nos da cada video o película y demás. Así es, muchas gracias. Y estaremos más adelante hablando de temas que a todos nos pueden interesar en el sentido de cómo protegemos a nuestros niños y también cómo nos cuidamos nosotros, de este estrés que nos lleva a estar tensos, tensionados. Manejo de conflictos también es interesante, un tema para conversarlo, para conversarlo también con la familia. La licenciada Berta Delgado, especialista en psicología jurídica forense, nos acompañó en esta mañana. Seguimos en la revista y ahora es momento de hablar del deporte. Miguel Velázquez, ya estamos con...